ha generado entre las autoridades ecuatorianas la confirmación que ha hecho el presidente nacional de la Corte Nacional de Justicia, Iván Zaquizela, de que ha firmado una providencia, un documento en el que solicita formalmente la extradición del expresidente Rafael Correa, que reside en Bélgica desde el 2016, para su retorno al Ecuador y para que cumpla la prisión por la que fue sentenciado en el 2020, a 8 años de cárcel por el delito de cohecho dentro de la trama de sobornos de Odebrecht. El expresidente de la República, Rafael Correa, dijo que esta actuación de la Corte Nacional de Justicia es en respuesta a lo que, según él, Bélgica le ha concedido, y es nada más y nada menos que un asilo político por parte de las autoridades belgas que dice Rafael Correa tener en estos momentos. Nosotros, como CNN, hemos hecho la consulta al Comisariado de Refugiados y Apátridas de Bélgica sobre la concesión o no de este asilo político, sin embargo, han indicado que no se van a referir a asuntos o casos particulares. También CNN se ha contactado con la Cancillería de Bélgica sin obtener hasta el momento una respuesta. Lo cierto es que Rafael Correa dice que esto se debe al reciente asilo que habría sido concedido el pasado 15 de abril por parte del Comisariado de Refugiados y Apátridas de Bélgica para tener este estatus migratorio en ese país donde reside con su familia. El presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, quien ha firmado esta providencia de extradición de Rafael Correa, dice que no conocía de ningún tipo de asilo político concedido a Rafael Correa, que le toma por sorpresa que él es el primer extrañado en el país al enterarse de que se ha concedido este asilo político, que no ha confirmado y que también la Cancillería Ecuatoriana es quien debe informarle al país sobre si se ha concedido o no este asilo político. Sin embargo, la Cancillería Ecuatoriana, a través de un comunicado, Gaby, dice que todavía no ha recibido formalmente de la Corte Nacional de Justicia esta providencia, este documento solicitando la extradición para que por los canales diplomáticos pueda solicitar la Cancillería a su par en Bélgica para la extradición de Rafael Correa y que en cuanto lo haga se agilitarán los canales diplomáticos para que eso ocurra. Sin embargo, también ha insistido en que la Cancillería no tenía conocimiento de este nuevo estatus migratorio que le habría otorgado Bélgica a Rafael Correa para permanecer como asilado político en ese país. Por otra parte, Gaby, es importante señalar que el presidente de la Corte Nacional de Justicia ha respondido hace pocos minutos a varias preguntas que le hemos hecho los periodistas. Una de ellas es por qué esperó hasta el 2022 para presentar esta providencia, esta solicitud de extradición para Rafael Correa cuando la sentencia ejecutoriada dentro del caso Sobornos estuvo ya lista en el 2020, en julio del 2020. La respuesta de Saki Sela ha sido que se tenía que esperar un tiempo prudente hasta tener todos los recursos jurídicos y legales para un proceso tan complejo que pueda ser exitoso como es la extradición de un expresidente. Así están las cosas, Gaby. Unos y otros dicen que no conocen, otros dicen que desconocen y todavía por lo menos por ahora CNN de forma independiente no conoce si efectivamente ese asilo político ha sido concedido por las autoridades belgas pese a que el correísmo ha circulado un documento que así lo señala pero no con la confirmación desde Bélgica. No, bueno, pues menos, más complicado, sería imposible, estimada Ana María Cañizares. Te agradezco este informe desde Quito. Nosotros regresamos.